¡Hola, cuerpo serrano! Bienvenidas un miércoles más a Pritiándole, el canal donde hablamos de moda inclusiva y donde nos venimos arriba como la espuma. Y si no, nada va a tener que verme, cuerpo. Que sí, que una está aquí despechugada, pero... Y lo sé, sí que está. Ahora os lo voy a enseñar. El caso es que he cogido lencería de Shein un poquito más especial porque es una sección de la que nunca he cogido nada, siempre os he enseñado ropa y me parece que a día de hoy tienen cosas muy tendentes para talla grande. Sabéis que está en alza el estilo dominatrix pero creo que también es un estilo que podemos adaptar para volverlo más elegante y para sentirnos seguras. Así que calma, que no todo va a ser pechámenes fuera. He cogido medias, corsé, cinturones, ligueros, sujetadores también. Y efectivamente estáis viendo el burrito por detrás porque además de eso he cogido pantalones, faldas y camisas para poder integrar esta lencería dentro de looks que algunos puede que quizás en mi cabeza sean más sexys pero otros también más elegantes. Así que cuerpos, estas son ideas para que vayáis más modernas y para que os veáis más guapas. No me enrollo más y empezamos. ¡Empezamos! Bueno, algo muy obvio y que no hay que pasar por alto es que esta semana es Black Friday. Y sí, Shein también está celebrando su Black Friday así que si queréis algún tipo de recomendación o queréis ver ropa de diferentes marcas más de cerca que sepáis que tenéis unas listas de reproducción creadas dentro de mi canal y especialmente hay una que es de temporada que se llama Moda Invierno 2022-2023. Allí podéis ver todo lo que he ido probando yo incluso con enlaces directos en cada vídeo igual habrá enlaces directos en este. Aún así, también quiero comentaros que el lunes es Cyber Monday así que el domingo va a haber un vídeo extra junto a Fashion Nova y os voy a enseñar los favoritos de esta temporada y tiene unos descuentazos este año para morirse, ¿vale? Así que por favor apuntad la cita porque a las 8 de la tarde este domingo habrá un vídeo extra y así si os apetece, bueno, pues podéis pillar algo más en oferta. Y bueno, pues el primer look, señoras, sí, principalmente consta de este corset que amo, adoro y oh my god, me lo acabo de poner y digo, es que me lo como con papá, me como yo a mí misma con papá más enamorado. Es un corset de la sección de tallas grandes de Shein está disponible, si mal no recuerdo, hasta la talla 5X y yo estoy llevando la 4X. No he tenido que mover para nada lo que es la lazada de detrás, ¿vale? que es ajustable y es un corset puro y duro lo que pasa que es súper cómodo el cuerpo. Se ha brocha por delante, ¿vale? con estas hebillas metálicas de color plateado y después sí os tengo que decir que aunque me queda muy bien de contorno y bueno, yo creo que me queda muy bien en general, la verdad lo que es la copa, me río por no llorar pero bueno, es que siempre me pasa lo mismo cuerpo pues la copa me queda pequeña. Aún así he visto que bueno, por la parte de arriba como tiene un poquito de elástico pues tampoco es que me corte la circulación ni corte mis mamás así que creo que es algo que podría perfectamente llevar. No llevo sujetador, por si me preguntáis es bueno, pues un corset con un sujetador con aros integrado y os tengo que decir que me encanta o sea, me ha gustado muchísimo tiene sus encajitos, no transparenta para mí súper importante y creo que para el mundo de la moda más inclusiva bueno, pues es imprescindible que las cosas puedan adaptarse a cada tipo de cuerpo así que que tenga la lazada por detrás me encanta. Y por debajo estaréis viendo que llevo un pantalón casi tipo falda con la pata hiper mega ancha simulando al cuero, ¿vale? es de polipiel en color negro con la cinturilla muy alta pero lo vais a ver mucho mejor en el siguiente look que pienso ponerme, señoras porque de verdad que me he enamorado de estos pantalones que tienen bolsillos que son tan anchos me encanta, o sea, es que me encanta la forma que tienen como me queda en el culazo que hace whatever lo que quiero que entendáis en este vídeo es que este tipo de cosas también son para nosotras yo por ejemplo, este corset con estos pantalones quizás me lo pondría con una chaqueta negra con una chupa de cuero y voy a cogerla porque estoy pensando que tengo una en el armario que le va a venir muy muy bien, ¿vale? y así podemos verlo entero y podéis ver a lo que me refiero. Bueno, acabo de coger esta biker de Kiabi que ya la visteis en el vídeo que hice con Sandra la tenemos las dos y creo que una cosita así le puede ir fenomenal a este look y puede que lo convierta en algo ideal para una cena o para una cita a ver, el caso es que el pantalón que lo veo súper estiloso es muy ancho, ¿vale? entonces el poner algo mucho más pegadito por la parte de arriba ya sabéis, el ir jugando con la forma creo que le favorece muchísimo ahora, es verdad que me acabo de poner la biker y digo, aporta como que más volumen por arriba, ¿no? quizás lo ideal sería ponernos una chaqueta con alguna pinza, ¿vale? para que siga estilizando lo que es la parte de la cintura y que se adapte un poquito más al pecho y tal o incluso lo veo guay con una torerita lo que es la forma de la cintura que no se pierda y que se siga visualizando aún así me parece un look bastante chulo es una idea más y creo que es algo que además podemos llevar todas eso sí, niñas, si hace frío aquí hay que poner bufandita, ¿eh? o bueno, podéis poner un jersey encima y después despelotaros bueno, por aquí, que no lo he puesto en el burrito tengo este sujetador, señoras perdona, ¿vale? es de polipiel, es muy heavy tiene su formita por aquí, como con elástico estira un poquito así que me va a venir bien y este sujetador es la talla 4X y os digo que vais a ver mejor los pantalones porque evidentemente en cuanto me ponga el sujetador vais a ver hasta dónde llegan los pantalones esto y estoy pensando quizás en ponerme también esta blusa que fijaos qué bonita es pues una no va a salir sujetada a la calle así que creo que esta blusa que tiene transparencia y tiene líneas verticales bueno, pues puede ser algo chuli, chuli, chuli y ¡tachán! aquí tenemos el sujetador es chulo, ¿eh? es chulísimo yo nunca he tenido un sujetador así la verdad que me parece súper divertido ahora os cuento yo utilizo de sujetadores una 110F y os tengo que decir que, bueno, lo que es la copa me está pequeña demasiado que, ¿qué pone él? ¿vale? porque no tenía esperanza ninguna pero lo que es el contorno me está grande se me sube muchísimo y aunque es un sujetador que es muy chulo y que me parece muy divertido noto que no sujeta bien mi pecho igual si tenéis el pecho en su sitio pues, oye os va a encantar, ¿vale? pero yo que lo tengo muy bajo veo que entre los tirantes que aunque los ajustes se van abriendo y que el contorno pues no me queda bien pues esto va cada vez más para abajo pero bueno yo creo que os podéis hacer una idea de lo que quiero conformar ahora y por supuesto mirad qué pantalones más bonitos aquí sí que lo podéis ver ya por completo porque es que son la leche son unos pantalones hiper wide hiper anchos pero tienen la cintura alta y se abrochan con una cremallera por delante me encantan o sea es que me flipan de lejos no sabes si es una falda larga o un pantalón y bueno me parece la verdad que es súper elegantón y maravilloso y como sabéis yo tengo culamen pero me quedan perfectos lo único que de cintura como siempre pues igual se me queda un poquito colgona trae un cinturón que es también de polipiel que no me hace mucha gracia pero bueno ahora veremos cómo queda eso sí voy a coger la camisa para terminar este look que me parece que va a quedar precioso bueno vamos a ver aquí la llevo y ahora para marcar un poquito más de cintura la voy a poner por dentro cuerpos bueno aquí la tenemos qué preciosidad de verdad os lo enseño entero porque es maravilloso y es precioso y esto sí que me parece algo hiper elegante y que tiene un toque que todas sin importar la edad o la talla podemos llevar el marcar cintura el ir con un pantalón cómodo y ancho que a la vez es calentito el utilizar bueno pues una blusa con un toquecito muy especial que es el del sujetador que en realidad yo creo que la gente se fijaría si se acercara que llevas por debajo pues un sujetador negro pero que no es de encaje ni es de algodón ni nada es un sujetador que tiene cierto brillo y que es de polipiel e incluso yo creo que si te lo bajas así como lo tengo yo bajado en algún momento igual se te abre el escote y se ve la polipiel así que cuerpazo me flipa este look pero muy mucho muy mucho y la forma de la camisa me encanta es súper relajada me encanta que tenga las líneas verticales también porque creo que favorece mucho y el haberla remetido por dentro que sabéis que es algo que me encanta creo que es un acierto porque así hacéis que se vea todo el pantalón pero también marcáis la zona alta de la cintura por detrás no lo he remetido lo llevo sueltecito pero bueno se ha hecho ahí un gurruño y yo creo que no queda mal estamos utilizando la tendencia de la que se habla tanto este año que es la dominatrix pero adaptada a algo que creo que es cómodo y que puede favorecernos a muchas ya me diréis que os parece este look creo que va a ser uno de mis favoritos si no lo es ya y sigo así que siguiente siguiente bueno quería contaros que también he cogido medias vale así de rejilla de brilli brilli que tienen formas un poquito raras pero bueno vamos a ver cómo combinamos todo esto sin embargo creo que me voy a decantar para el siguiente look por una camisa blanca que yo creo que es algo que todas tenemos en el armario puede que le pongas un fajín sí no sé si me voy a sentir cómoda con esto pero es algo que estoy viendo mucho este año así que vamos a probar qué tal esta tendencia y por debajo quizás un pantalón tipo cargo vamos a tener la cinturita más estrecha y por abajo y por arriba podemos jugar con los volúmenes vamos a ello ya me he puesto los pantalones cargo me he puesto la blusa que en realidad no sé si es un vestido porque llega súper largo me lo he tenido que remeter por aquí y me lo he puesto todo con mis botas de torrid el look tal que así yo creo que queda muy guapo lo único que claro vamos a darle un toque con la tendencia del fajín el cinturón o como queráis llamarlo en un primer lugar para aportar volumen por arriba y mantener el de abajo sería subir un poquito más de lo habitual lo que es la camisa las mangas de momento las voy a dejar así y ahora sí voy a cogerlo y os lo enseño rápidamente es un fajín en realidad súper sencillo de tipo corset que de hecho tiene algunas hebillas interiores tiene también su regulación aquí para la espaldita y de hecho tiene una solapita para que no se vea debajo del lazo bueno pues la ropa que se siga viendo negro por detrás se ha brocha igual que el corset que os he enseñado antes vale con un hardware en plata lo guay es que viene identificado no sé si lo veis con esto de aquí que te avisa de cuál es la parte superior así que entiendo que esto debe ir así yes aquí los tenemos oye me encanta me parece súper diferente a la ropa que suelo llevar normalmente a los estilos que os suelo enseñar pero es verdad que esto es tendencia pura y dura el marcar cintura no solamente con corset o con otros tipos de prendas sino con fajines como este que en ching la verdad que hay un montón yo cogí el que era más sencillo y me parece un acierto veis que la telita está como satinada también está dentro de la sección de lencería por eso os digo que lo que he intentado coger no es la lencería básica ¿no? de bragas y sujetadores sino pues accesorios que también podamos utilizar en el día a día y me gusta mucho el toquecito que le da al look creo que como que lo complementa las botas deberían ser negras o blancas para darle un toque más pop pero bueno ya sabéis que pues estas tienen un color tierra que van prácticamente con todo y el generar ese pequeño volumen aquí arriba y tenerlo aquí abajo marcando la cinturita yo creo que favorece un montón el cuerpo es que hace masculazo porque claro te hace la cinturita así yo soy muy pro pantalón cargo sé que muchas de vosotras no pero la verdad que son la leche porque son muy cómodos y hay muchos tipos y este la verdad que viste muchísimo yo creo que el cinturón lo que hace al final es formalizar un poquito más un look que puede ser del día a día incluso así lo podéis llevar a trabajar también yo creo que queda fenomenal y después ya si lo complementáis quizás con un abrigo largo negro con un sombrerito bueno es que quedaríais monísimas de la muerte y sí este tipo de fajines suele quedar justo debajo del pecho porque justo lo que intentan hacer es eso marcar a tope la cintura yo lo veo muy pro lo veo muy 2022 ¿no? 2023 así que señoras me ha gustado siguiente next bueno cuerpazos lo único que he hecho ha sido ahora mismo cambiarme de pantalones y de zapatos porque quiero meterle un nuevo corset quiero conformar un look más festivo así que bueno os enseño los pantalones que son estos que estáis viendo aquí son de tipo bombacho que son preciosos porque tienen ese brilli brilli que tanto nos gusta y son súper cómodos así que creo que para cualquier evento que tengáis alguna fiesta alguna cena bueno pues se puede convertir realmente en un básico de vuestro armario me encanta como quedan quedan bastante anchitos viene con un cordón súper largo que se lo he tenido que cortar y remeter por dentro señoras porque el corset que quiero ponerme ahora es este de aquí que es un corset puro y duro que no tiene tirantes pero creo que le puede dar un toque muy chulo y muy modernito también a algo tan básico como lo que estamos llevando ¿no? fijaos este lo cogí porque lo voy muy sencillo negro sin ninguna transparencia con algún bordadito así tipo terciopelo y a ver qué forma tenemos porque este es diferente a los demás ¿cuántos lazos tiene esto? ¡Uy tiene cuatro! Dios mío de mi vida me va a dar algo ah mira que guay vale es que no tiene final los lazos vienen ya rematados digamos ¿no? si hacemos un poquito así ya se estira mirad ahí es bastante fácil ¿eh? no es nada complicado ya os he dicho que esto es algo que me gusta mucho que tengan las prendas ¿no? que sean incluso aunque tengan una talla que sean adaptables porque los cuerpos que tenemos son diferentes el problema que me estoy dando cuenta de que es que esto igual sola es un poquito complicado ponérselo porque al no tener los apliques por delante el cierre al tenerlo solamente por detrás tendría que haber alguien para que me hiciera un escarlata o jara ¿me entendéis? ¿cómo me lo meto? igual no ha sido buena idea esto ¿eh? ¡ay Dios mío! confío en el look María confío ¡ay sí! que me queda confío en el look tiene la solapilla esa negra pero creo que no llega hasta donde debiera que va que va está súper abierto yo esto lo tengo que cerrar mejor a ver si podéis verlo yo lo estoy cogiendo aquí por arriba ¿vale? a haceros a la idea de que aquí hay un nudo así me siento cómoda y es tal y como me voy a quedar y oye ni tan mal ¿no? ¡ay qué chulería! ¡ay qué mono! ¡me ha gustado mucho! me gusta mucho el pantalón bombacho con la camisa y el corsé me ha gustado e igualmente no le voy a hacer nada las mangas porque creo que tienen un toquecito muy chulo así abierto yo creo que le da un toque muy chulo ¿no? muy rollo de mosquetera igual el look anterior parecía algo mucho más torera sevillana este igual tiene también un poquito ¿no? de toquecito andaluz pero me parece que aún siendo una prenda de lencería bastante sexy utilizándolo por ejemplo de esta manera nos queda un look moderno y la verdad que bastante elegante me está sorprendiendo mucho este vídeo os lo digo en serio nunca me he probado ropita así porque al final lo que voy haciendo es añadir capas y capas con accesorios o con lencería que es más atrevida y oye están saliendo los muy chulos ¿no? vosotras ¿qué pensáis? si os digo la verdad los pantalones es que no me esperaba que me quedasen tan bien los veo que son súper cómodos son fresquitos este brillo es que me tiene loca le faltan unos bolsillitos eso sí pero bueno que la cinturita sea lástica y que queden bombachos me parece un acierto al igual que en el tobillo pues están agarrados también con goma y eso hace que bueno que el look la verdad que se complemente bastante bien dándole esa forma más abombada por abajo ¿no? al cuerpo y también por arriba con la camisa el ajuste pues el del corsé para mí la investigación principal de este año va a ser las formas ¿no? hace ya mucho tiempo fue el color y ahora lo que no sé siento que deseo o necesito es jugar con las formas también ¿no? para ver mi cuerpo de diferentes maneras y vestirme visualmente de diferentes formas que creo que pueden favorecer así que espero que este vídeo desde luego esté dando alguna idea ¿qué es lo que vamos a ver next? pues fijaos que tengo por aquí un pantalón faja señora hace mucho que no me pongo uno y bueno me parecía interesante probar el pantalón faja este tan gracioso de jean veremos a ver cómo queda con alguna que otra falda así que he cogido dos faldas de polipiel la verdad es que son bastante parecidas unas las enseñé la semana pasada y la otra no así que me voy a decantar por la que todavía no os he enseñado y así podemos probar lo que es el pantalón faja y las medias de brilli brilli este look me pone muy contenta mira ¿cuánto hace que no me ponía una falda? madre mía pero es que esta precisamente me queda súper súper bien antes de enseñaros el look lo que os voy a enseñar es la prenda de lencería que llevo que es este pantalón faja sí señora lo llevo debajo entiendo que más de una se pondrá media pero aquí os quería dar una idea y es que si se os bajan mucho las medias os podéis poner encima también un pantalón faja yo estoy sintiendo que este pantalón faja de Shein que nunca los había probado viene estupendo de talla yo llevo mi talla habitual es bastante elástico tiene su formita en el culo tiene un pelín reforzado no tanto como otros pantalones faja lo que es la entrepierna ¿vale? que por eso lo suelo yo llevar en verano para que no sude tanto la entrepierna y evitar así quistes y granitos innecesarios en nuestra vida y sobre todo los roces en los muslos esos que nos duelen tanto os he hecho durante varios años vídeos al respecto llevo muchos años hablando de lo que es el pantalón faja os dejaré algún vídeo por aquí o la lista de reproducción mejor de ropa interior y ya sabéis que soy muy defensora de esta prenda me alegra haberla encontrado en Shein y me alegra poder recomendarosla no es el mejor pantalón faja que he encontrado en el mercado pero la verdad que tiene muy buen precio y es muy cómodo yo lo he cogido en un color negro simplemente para probar y oye ni tan mal así que si también incluso durante el invierno queréis utilizarlo con o sin medias con falda y tal creo que pues este pantalón en específico faja de Shein es una buena opción no esperaba que me fuera a gustar pero la verdad oye que estoy contenta y todo incluso se me ocurre utilizarlo para estar por casa o para hacer deporte como pantalón de ciclismo y bueno pues sí el look que he conformado de falda es este que veis aquí que es precioso y no pensaba que me iba a gustar tantísimo que consta de una camisa con brilli brilli que tiene un tono beige por debajo pero por encima tiene como una geometría de cuadritos que son plateados y que hace pues que una brille como una diosa y por debajo pues vuelvo a llevar una faldita de cuero sí que he cogido muchos artículos de cuero porque creo que le vienen muy bien al tipo de lencería que he estado cogiendo ¿no? para conformar looks pero bueno esta diferencia de la que os enseñé la semana pasada que también la tengo aquí esta no tiene bolsillos ¿vale? la de la semana pasada sí que los tiene y en lo que es la cintura que es un pelín más estrecha tiene un cinturón integrado con un hardware en dorado creo que esta me queda bastante mejor que esta que os enseñé y es que aunque son la misma talla esta falda viene muy grande creo que no se ajusta bien a mi cintura incluso tiene toda la parte esta de detrás que hace que estire un montón pero aún así creo que la forma y el corte que tiene no es tan bonito como esta que estoy llevando hoy me encanta porque se ajusta muy bien a la cintura sin necesidad de tener elástico ¿vale? hace que esa cinturilla se convierta prácticamente en un cinturón se cierra con cremallera justo por detrás y pues tiene un corte que creo que es un poquito más elegantón que esta ¿no? que la veo como que más vasta así que bueno en conjunto el look creo que es muy chulo para un día festivo una cena o para las cenas estas de navidad que se van acercando próximamente ¿no? ¿le faltan unas medias a esto? sí le faltan no os preocupéis porque he cogido por primera vez en mi vida medias de siín he cogido una de brilli brilli otra de rejilla y después he cogido esto que es muy raro la verdad que cuando me llegaron no esperaba que esto fuera así mirad como es la cosa son medias ¿vale? o sea no son panties pero tienen el culamen al aire puede ser no sé me las voy a probar con vos otra vez esto que lío es porque no tengo ni idea bueno señoras ya las tengo puestas me he quitado la falda para que podáis verla bien y eso sí me he dejado el pantalón faja porque si no iba a enseñar unas carnes que el youtube iba a censurarlo todo bueno pues es que resulta que son medias altas ¿vale? que no llegan hasta el muslo y justo se cierran por delante y por detrás con unas hebillitas que la verdad son bastante cómodas pero se ponen por separado ¿vale? una en cada pierna y el resultado es pues como si llevaras unos panties pero que tienen toda la zona de la barriguita y el totamen y el culamen en abierto y oye al principio decía ¿para qué será esto? pero ahora que lo llevo puesto he entendido que es una manera de evitar que las costuras de los panties molesten el otro día recuerdo además estar hablando con Cristina Cerqueira y estábamos hablando del tema de los panties y demás y yo le contaba digo es que hay muchas veces que las costuras molestan y entiendo que esto es un invento para que eso no suceda por lo cual oye no me parece nada nada mal y de hecho os tengo que decir que no se baja lo que es la cinturilla ahora yo he cogido una 4X debería de haber cogido una talla menos porque como estaréis viendo se me queda muy abajo la media me queda grandecita es una media que no comprime nada que es bastante suelta parece que llevas un legging prácticamente esto de la cinturilla y las hebillas no molesta así que me ha dejado muy sorprendida pero sí me haría falta una talla menos y creo que la voy a comprar cuerpo porque además creo que es una media muy bonita de una densidad media no sé qué den tendrá qué número tendrá pero desde luego me parece una ideaza la única pega que le veo es que a la parte interna la cara interna de la pierna se le ve la costura tiene una costurilla nada más que por la parte interior pero bueno tampoco es una cosa para tanto y es un detalle que se puede llegar a ver bonito dependiendo como te lo pongas yo en este caso bueno pues quizás me lo pondría con esta falda aún así voy a ver otras medias porque señoras chin también tiene medias con brilli brilli aquí pone que son talla única y es que creo que nada más que existe una talla para las tallas grandes y esto me da miedito porque no sé si me van a caber ay calla que estas también vienen con la entrepierna abierta ¿no? madre mía ¿qué es esto? uy 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 y esto es muy pequeño para ser talla grande voy a intentar ponérmelas y si no me las he podido poner os lo cuento he cabido siendo una 3-4x de Shein me ha cabido y os tengo que decir que son súper cómodas estoy un poco flipando tío porque este año yo no pensaba comprar medias la verdad porque lo que me apetece es ponerme pantalones pero viendo este tipo de medias tan guapas pues quizás me ponga algún vestidito o algo así con medias tan chulas como estas estas lo que tienen de especiales es que la parte de aquí y también la parte del culete están en abierto pero también las cartucheras y como yo creo que esas son las zonas ¿no? la barriga y las cartucheras más grandes de mi cuerpo es por ello que me caben y que he podido ponérmelas la verdad sin ningún tipo de problema así que me está gustando muchísimo la idea esta de los cutouts en las medias y bueno lo especial que tienen este son de brilli brilli niñas así que son maravillosas y me parecen muy bonitas para llevar pues con algún vestidito alguna faldita más de arreglar creo que le dan un toquecito a las piernas muy chulo y el brillo que tiene es muy muy leve es que por la parte de aquí arriba no tiene nada de brillo lo tiene por abajo y veas que chula igual vosotras sabíais de sobra que existían estas cosas yo no tenía ni idea bueno el caso es que viendo lo que estoy viendo comprobando que es un tipo de media que en principio no se cae porque se ajusta bastante bien a la cintura y creyendo totalmente lo contrario había cogido unos ligueros muy graciosos con forma de corazón y murciélago que me parecen una idea muy chula pues eso si utilizáis tanto panties como medias que se os van cayendo y me las voy a probar porque no vamos a ponernos una a ver esto como queda niña que gracioso fijaos yo ahora por ejemplo si llevara unas medias con las que no estuviera tan confortable y me pusiera la falda oye si se levanta la falda en alguna ocasión esto es un detallito muy cuqui está muy gracioso que es invento si es que por esto nos gusta tanto el shin y por cierto que tuve que pedir dos porque se compran por separado no vienen como par que este sí así que si yo ahora me pusiera mi faldita yo creo que tendría un look muy bonito con ese brilli brilli en las piernas y que bueno en cualquier caso se vería este detallito de vez en cuando ay que chulo que bonito bueno si la camisa si que me la remetería por dentro como antes porque creo que aquí queda muy abullonado pero fijaos que look más cuqui ay por favor me gusta mucho oye y al final yo creo que el hecho de llevar el pantalón faja debajo de la media tampoco es mala idea porque así es como que frenaría un poquito más lo que puede ser la caída que es de lo que os hablaba antes sí que considero que estas medias aunque son muy cómodas para no tener la costura en todas nuestras partes pueden llegar a hacer algún tipo de roce si no protegemos esa zona y por lo demás pues nada me parece un look espectacular y es una pena que no se vea en cámara lo bonito que es en persona porque es que estoy viéndome en el espejo y digo uy que elegantona que maravilla de look y aquí tengo las otras medias vale one size shiín vamos a ver si la forma es la misma o es diferente uy si son distintas vale estas serían más bien como las primeras pero en vez de venir en dos piezas viene tan solo en una veis esta por ejemplo lo que es la parte de la cadera o de las cartucheras así que la tiene cerrada y tan solo tiene abierta esta parte de aquí la estructura lo que hace es un tipo de sujeción vale para que no se caiga yo creo que sí que me van a estar bien porque de estas tengo que deciros que incluso me las noto que se me arrugan un poquito abajo y eso significa que me están bien incluso un poquito grandes así que yo creo que aunque esto sea one size me va a quedar también muy guay bueno acabo de ponerme mi halter por excelencia tenéis un montón en ching pero bueno esta es de good american que es mi favorita tengo por aquí unas especies de cadenas que parece ser que se llevan mucho y son para integrarla en tops así que no sé he cogido un par de ellas esta y esta también esto es algo que se lleva un montón cuerpo la primera vez que lo voy a probar con vosotras parece ser que se pone este en específico primero aquí al cuello y después agarrado al contorno y esto es de la sección de tallas grandes de lencería y creo que sí que es una 4X vale así que debiera quedarme bien bueno ahí lo tengo madre mía no sé cómo va a quedar esto parece too much vamos a ver me queda bien vale lo que le he soltado un poquito más de contorno y de cuello y es que el cuello no me gusta nada cómo queda veis es como que no me queda encajado se queda un poco raro y es porque tira hacia lo que es la copa creo que de mi pecho que como tengo la copa muy grande pues claro tiene que tirar hacia los lados pero de aquí me queda bien vale a ver está gracioso le da un toquecito diferente a lo que es un look básico en negro el tema es que también hace que resalte mucho más mi pecho que es muy grande que si es algo que queréis mostrar que queréis resaltar pues la verdad que está guay se me ha soltado a ver es que en realidad no sé si podéis ver que lo que se agarra es la cinta la misma cinta y esto se queda flojito y bueno esto como tiene el hardware en dorado y esto es plateado eso sí me lo metería por dentro igualmente queda muy rollo punky no sé si queda alguien en el mundo supongo que sí con este estilo y creo que si es el caso y esta ya grande esto le va a encantar vamos a ver este por lo que veo es casi igual pero incluso más complicado porque tiene tres zonas de sujeción la pongo sueltecita vale vamos a ver aquí la segunda esta es más fácil porque es más finita y la tercera oye al final este me va a gustar más pero muchísimo más es mucho más bonita la verdad que sí me gusta porque tiene el rollito halter vale al igual que este tipo de tops y parece como un sobre top es como una decoración halter vale a una camiseta halter creo que no me he equivocado poniéndome este top el dibujo me parece que es mucho más bonito que no es tan metalero como el otro y me parece más cómodo de llevar porque el otro es como si tuviera muchísimo peso el pecho en este el peso de estas cadenas está repartido vale igualmente no es que me encante la idea de lo del cuello que como os digo es que tiene que estar sueltecito para que después ensanche pero todo lo que son los contornos la verdad que son bastante cómodos no aprietan incluso igual lo pondría sobre la camisa blanca o ponerme la camisa blanca encima la halter negra y encima esto o sea como capa tras capa tras capa para ir añadiendo dramatismo al asunto cuerpazos esto ha sido lo más me tiene loca el haber hecho este vídeo o sea si me veis así es porque no puedo creerme todo lo que he estado probando que son cosas que no había probado hasta el momento y que haya descubierto que hay ciertos accesorios que no tienen nada que ver con mi estilo pero que sí que puedo integrar en algunos de mis looks ¿no? y bueno el tema de las medias me ha sorprendido mucho porque nunca las he probado con cutouts algunas de las prendas de polipiel también que os he enseñado se copan a gustar mucho porque son monísimas pero bueno si es el caso y os he dado también alguna idea me gustaría muchísimo que me dierais un like muy grande ¿vale? porque así no solamente me apoyáis como creadora y apoyáis mi contenido sino que estáis ayudando a que se exponga más el mundo de la diversidad y que se ponga sobre la mesa ¿no? yo creo que todavía hay mucho por hacer evidentemente quiero que sepáis eso sobre todo siempre que este es un canal que es un entorno seguro en el que podemos compartir muchas cosas en el que lo principal es motivarnos y no en absoluto criticarnos ni faltarnos el respeto de hecho es así y me encanta que sea una comunidad tan bonita es que siempre os lo digo el caso es que si no eres un cuerpo serrano si aún no te has convertido a este lado tan motivador bueno pues te invito a suscribirte de nuevo a mi canal de youtube en el botonarraco rojo y por favor dadle al campanote ¿vale? porque es que si no nos va a llegar el cuando subo vídeos nuevos como el de este domingo os lo recuerdo porque tenemos una cita de nuevo esta semana y por lo demás pues me encantaría también invitarte a mi perfil de instagram en instagram es verdad que cada día podéis ver bueno pues facetas de mi diferente comparto cierto tipo de situaciones incluso también hacemos más vídeos hacemos más vídeos con looks con frases o textos motivadores tengo muchas ideas la verdad es que este año para instagram y espero que sigamos creciendo también por allí y bueno al final lo que quiero es daros las gracias porque dentro de nada se cumplen 13 años de pritian olé es que es muy fuerte y os lo quiero agradecer de todo corazón por eso a partir del día 1 de diciembre en instagram vamos a tener un sorteo de adviento absolutamente fabuloso increíble el año pasado hubo una única ganadora de los 24 regalos que salieron del 1 al 24 de diciembre este año y tras escucharos he decidido que habrá 24 ganadores puede que alguno más pero sí cada día va a haber premiazos alguno de ellos está valorado en 1000 euros no os digo más así que os invito también a seguirme por allí porque además de tener una comunidad súper fiel y traeros más ideas bueno pues esa fidelidad que tenéis hacia mí también las quiero premiar a lo largo de las navidades y nada más cuerpazo que os voy a enviar un besote rojo enorme me se ha olvidado decir que tengo código de Shein sí me se ha olvidado os lo voy a dejar por aquí es pritian olé y siempre hasta 2023 tenéis con este código un 15% de descuento así que gracias a Shein por formar parte de pritian olé y por tener siempre este código disponible como sabéis estamos en Black Friday para el Cyber Monday y os traeré más ideas y os mando de verdad un beso enorme un abrazo gigante porque hacéis que yo también me venga arriba como la espuma y me vea buenísima cada semana nos vemos el domingo y ahora sí para motivarte y venirte arriba que siempre 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 lleven los labios de rojo chao y Gracias por ver el video.